Llega el séptimo festival del usado a París Autos. De jueves 22 al sábado 24 de junio, encontrá los mejores usados a precios increíbles. Aprovecha promociones de hasta 60 cuotas fijas en pesos y con tasas muy bajas. Además, recibimos tu usado en parte de pago y a un precio que te conviene. Séptimo festival del usado de París Autos. Trae el que tenés, llévate el que querés. Avenida Santos Ortiz, 1228. Sábado 24 de junio.